La cervicalgia es una de las molestias más comunes hoy en día, suele deberse a sobrecargas musculares provocadas por hábitos desaconsejables y posturas cotidianas. Por el tiempo que yo he venido atendiendo aquí, yo he visto más pacientes con dolores cervicales. Se podría decir el tema del estrés, del trabajo, las posturas viciosas al momento de estar realizando su jornada laboral, que por lo menos dura ocho horas, y esta postura por el monitor, por cualquier actividad que realicen en su trabajo, siempre viene con el dolor en la parte cervical. El dolor cervical puede ser el resultado de anomalías en las partes blandas, músculos, ligamentos, discos y nervios, así como en las vértebras y sus articulaciones. La causa más común del dolor cervical son las lesiones de las partes blandas debido a traumatismos o deterioro progresivo. En cuestión a la cervicalgia, siempre lo describen con dolores en la parte cervical hasta la parte de los hombros, se puede decir, muchas veces este dolor se irradia hacia los brazos, siente un hormigueo, siente como que está pesada la mano, siente mareo, vértigo, también náuseas y dolores de cabeza, por la falta de circulación, por la tensión en esta área. Claro, sí, se puede curar siempre y atender lo más pronto posible. Si uno deja pasar mucho tiempo, más nos vamos a demorar al momento de tener un resultado eficaz, se podría decir. Lo recomendable, visitar al traumatólogo si usted ya siente vértigo, mareos, si es algo muy crónico. De ahí, el mismo traumatólogo va a recetar medicamentos y va a recetar la fisioterapia. Viene acá, ya puede evaluar qué necesariamente es lo que necesiten y claro, aquí se lo puede tratar. El tratamiento fisioterapéutico ayuda en el control y tratamiento de las molestias cervicales, favorece la relajación de los músculos y mejora la movilidad cervical. Para conseguir ese propósito, se recurre a la realización de masajes en el cuello junto a terapias locales que proporcionan calor. Gracias. 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 Gracias.